Hola, les habla Eduardo Soto, soy abogado dedicado exclusivamente a la práctica de limitación desde hace más de 22 años. Hoy yo les vengo a hablar sobre una ley que es sumamente importante y cual estoy seguro que muchos de ustedes, si no todos, desconocen o están bien bien mal informados con respecto a ella. ¿De qué estoy hablando? Lo que yo llamo la ley del perdón. Por la primera vez en la historia de inmigración, el que entró ilegalmente a los Estados Unidos o que se encuentra ilegal y debido de esa situación tiene que salir del país a buscar la residencia por una reclamación, tiene un alivio totalmente nueva y sin precedentes. ¿De qué estoy hablando? De la posibilidad de adquirir el perdón necesario para esa persona exterior sin necesidad de que ella salga de los Estados Unidos sin tener primero una aprobación del perdón necesario perdonando la presencia ilegal sin tener que salir de los Estados Unidos. Para darles un poquitico de fundamento sobre lo que estoy hablando, la ley del perdón es una ley que permite al que ha sido reclamado, ya que no ella tiene que salir del país a buscar la residencia, de esperar acá en Estados Unidos mientras que se contempla el perdón perdonando específicamente el castigo de 3 y 10 años. ¿Por qué estoy hablando de un castigo de 3 y 10 años? Desde el año 1994 y hasta la fecha con la excepción de cuando existía la famosa ley de la 245 y cualquier persona que haya entrado ilegalmente a los Estados Unidos tiene que salir del país a buscar la residencia por parte de una reclamación en cuanto él o ella han sido reclamados y les toca su momento de salir del país a buscar su residencia. Hasta el año 1997 eso no fue problema porque el que salía de acá a buscar su residencia, su residencia por reclamación no temía, o sea, ir al país de él o ella porque no había barreras en lugar. Pero en el año 1994 el Congreso sacó una ley que dice que a partir del 1 de abril de 1997 cualquier persona que ha estado ilegal en los Estados Unidos por más de un año, a partir de esa fecha, obviamente el 1 de abril del año 1998, cuando sale, enfrenta antes de que el hoy día vuelve un castigo, una barrera de 10 años. Para el que ha estado ilegal más de 6 meses pero no llega al año, el castigo es de 3 años. Estos castigos han estado en lugar desde hace ya 15 años. Ha existido un perdón, perdonando totalmente esa presencia ilegal y permitiendo que la persona vuelva a los Estados Unidos. Pero con la ley que había existido hasta la fecha del cambio de ley, que estoy ahora mencionando, la persona tenía que primero salir al país de ellos, ir a la entrevista en la embajada americana. Y al cumplir con los requisitos de la reclamación, la embajada americana no permitía que usted regresara a los Estados Unidos hasta que primero aplicaras a un perdón y el perdón no se consideraba hasta después de la entrevista. Esto quiere decir que durante el año o 10 años, dependiendo de quién lo reclamó, usted estaba esperando acá a su entrevista en la embajada. No se entretenía el perdón. Usted iba a su país, iba a la embajada, lo entrevistaban y usted tenía que volver al pueblo de usted en su país a esperar la decisión sobre un perdón. Con la ley nueva, usted va a poder ahora esperar aquí en Estados Unidos el perdón. Y esto para mí les da a ustedes dos beneficios sin realmente límite en su valor. ¿Por qué? Porque en vez de tener que esperar en ese pueblo que yo les dije que ustedes tenían que ir de donde son ustedes en su país y esperar posiblemente uno, dos o tres años para que simplemente le digan que pueden volver. Ahora usted va a poder esperar aquí y no se tiene que ir hasta que primero es aprobado el perdón. Obviamente, si usted es esposo o padre de niños pequeños al salir de acá y tener que esperar dos o tres años es algo inaceptable, algo que nadie puede realmente aguantar. Imagínese usted si usted es esposo o padre, tiene que salir al país suyo y estar dos y tres años allá. Con esta ley nueva, usted va de nuevo poder esperar acá y no se tiene que ir hasta que es aprobado el perdón. Pero hay algo aún más importante, mi opinión, que nos trae esta ley nueva. Esta ley nueva va a permitir que usted se va de acá con el perdón preaprobada en su bolsillo antes de que se va. Y si no es aprobada, usted no tiene que ir al país suyo a buscar la residencia. ¿Escucharon eso bien? No se tienen que ir al ser aprobado la reclamación y al tocarles ustedes por categoría su turno en su país. Con la ley nueva, si no es aprobada el perdón, usted escoge irse a su país o no irse a su país. Obviamente, usted se irá solamente y en cuando es aprobado el perdón. Así que esta ley nueva es algo no solamente sin precedentes, pero para mí sumamente importante. Yo estoy seguro de que hay aproximadamente miles de personas que van a poder aprovechar esto. Y si ustedes desean aprovechar esta ley y la belleza de ella y lo que podría significar en la vida de usted y sus seres, contáctenos. Venga a vernos o nos escriben o nos llaman y nosotros haremos todo lo posible para que sus sueños de ser residente en este país se cumplen y que usted se mantenga al lado de sus hijos, que los adoran, su esposa, etc. en este país. Muchísimas gracias por haberme invitado Eduardo Soto. Los quiero todos. Pronto los veré de nuevo.